si tienes poca energía no vas a poder lograr tu meta de adelgazar mi nombre es Guilemar Sánchez soy consultora en metabolismo certificada y el tema de hoy es más energía más metabolismo este tema pues lo vamos a estar cubriendo porque es una de las preguntas que más tenemos en los miembros del sistema o con nuestros clientes fíjate que una de las insistencias mayores de nosotros los consultores es que si la persona quiere adelgazar o quiere bajar de peso debe de estar utilizando un suplemento de vitaminas pero no cualquiera vitaminas de verdadera potencia y si está en su proceso de adelgazar siempre le recomendamos que no las abandone que mantenga el uso de estas vitaminas esta información nosotros la tomamos del libro el poder del metabolismo hay un capítulo que es bien importante que se llama vitaminas o vitapobre en este capítulo pues Fran nos habla de la importancia de siempre mantener el consumo de un buen suplemento de vitaminas que sean pues verdaderamente potente la razón de esto verdad como él menciona aquí es que para subir el metabolismo hay que lograr que los procesos y cambios químicos que el cuerpo necesita llevar a cabo para extraer la energía de los alimentos y nutrientes se hagan posible quien hace posible es que el cuerpo pueda tener un buen metabolismo pues nosotros utilizando vitaminas minerales que sean de verdadera potencia si estos procesos y cambios químicos internos del cuerpo no se ejecutan eficientemente el cuerpo producirá poca energía y seguiremos teniendo un metabolismo lento en que resulta este metabolismo lento pues en una talla de ropa que no te gusta en problemas de grasa abdominal un estancamiento en tu proceso de adelgazar así que por eso son bien importantes ahora no pueden ser cualquier tipo de vitamina aquí pues Fran nos menciona sobre este tema de las vitaminas él habla sobre querernos ahorrar dinero dice si en algo no quiere usted ahorrar dinero es en su compra de un buen compuesto de vitaminas si compra algo barato de muy pobre potencia le aplicará la frase de lo barato le sale caro porque no logrará vencer el metabolismo lento a veces pensamos verdad como él menciona aquí en el libro que con una pastillita nada más o un suplemento que encontramos por ahí de vitaminas vamos a darle el cuerpo lo que necesita y pues realmente no es así y por eso es que insistimos mucho en que consuma vitaminas de verdadera potencia porque porque si hay un problema de obesidad este resultado de deficiencia de vitaminas minerales y nutrientes así que vamos a hablar un poco de lo que son las vitaminas metabolic vitamins de que se compone para que usted las pueda conocer y pueda pues seguir esta recomendación estoy utilizando de base estas instrucciones que nosotros tenemos verdad en natural slim donde pues explica los beneficios de estas vitaminas y nos muestra qué contenido tiene cada una de las pastillas que nosotros tenemos en este sobrecito si usted se fija aquí va a ver pues que tiene vitamina e que es la que tenemos por aquí verdad va a ver que incluso hay enzimas digestivas contenidas que sería estas que tenemos por aquí señaladita tenemos el complejo de vitaminas verdad que contiene el complejo de la niacina que es bien importante para eliminar los tóxicos del cuerpo que son estas dos anaranjadas que vemos acá msm que esto nos ayuda pues a mejorar la absorción de estas vitaminas y minerales y pues las tres cápsulas de los minerales que son estas más claritas que tenemos por aquí esto pues lo que nosotros hacemos es que un sobrecito al día de estas cápsulas es lo que vamos a estar ingiriendo se toman con el estómago tiene que estar lleno idealmente la recomendación es que la utilices en tu almuerzo usted se come su almuerzo está satisfecho está lleno pues entonces se toma su sobrecito de vitamina hay personas que nos hablan de que le puede dar la reacción del flush porque tiene niacina verdad y es niacina pura que es bien importante para sacar tóxicos del cuerpo volvemos a lo mismo cómo es que sacar tóxicos tiene que ver con el tema de adelgazar bueno pues verdad si tenemos el cuerpo intoxicado lleno de sustancias que son enemigas para nuestro cuerpo el cuerpo sufre un estancamiento y almacenamos grasa así que por eso se nos hace súper importante este contenido de niacina si te pasara eso pues divide una de estas la mitad de las pastillas con una de esta en el desayuno y la otra mitad y te tomas esta en el almuerzo y bien importante pues consumir mucha agua para que tengas el mayor beneficio posible verdad de lo que serían estas vitaminas porque va subiendo el metabolismo básicamente eso es lo que hace este suplemento metabolic vitamin es de gran ayuda para que puedas adelgazar y pues para nosotros los consultores cuando queremos ayudar a alguien en su meta es vital para nosotros que esté dentro de las ayudas y dentro del uso diario pues las metabolic vitamins te deseamos mucho éxito queremos que ayudes a otras personas si entiendes que hay alguien que se puede beneficiar de esta información escribe en los comentarios puedes taggearlo si quieres una ayuda más completa y quieres que alguien como yo que es consultor certificado en metabolismo tome su tiempo y te aclare dudas preguntas nosotros hacemos una evaluación que es completamente gratis es muy muy buena la evaluación porque vamos a ir llevando un cuestionario para entender la situación de tu cuerpo porque pues como no todos somos iguales tenemos que entender que tú estás pasando para hacerte las recomendaciones correctas y que puedas lograr tu meta de adelgazar así que te deseamos mucho éxito queremos ayudarte porque natural slim es el peso que se fue para siempre y y y y